Yo, Nego Calderón, vamos a ir a un bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde voy Te doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mi no importa poco lo que se diga de mi canal Y Nego Calderón y yo somos socios de la venida Soy bandolero como el mito el politiquero Que te robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como cocina, si fuera que el diodo rumba Nos daban con piración la llave botar Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijo de listo fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critiquitas y trabajo, criticas y soy bagua Y hago en primera y me tratan de segunda A ti te nada le encanta, como en el rosa Yo soy Tupuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Y me digan que soy, jugando negro donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Con este reto me lo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecado Y otro posible reo Que me metieran preso todos dijeros Más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo acá pichando, aguantando Callando, si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Con el rapero, con marihuana Víctor y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Ya no me duele tanta baba Duele tanta baba En no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, en no juzgarnos se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un marihuana donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día yo donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atribao O te dejo mero andao A la gente le encanta sacar pellejo Pero por profesión, otro polvo chinchero Sal a las sin huesos, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy esclavo Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando palante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Otras artes de superaste Pero te olvidaste De papá y papá están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle, callejón, el bandido calderón Y a los juzgarnos se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo andao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con pintado activao Ustedes conmelo andao ECO 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 The lab Los bandoleros Tego Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Tego Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros ECO 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 Gracias por ver el video